Sin tu vida, todo lo que digo, no voy a apagarte mientras siga vivo, voy a comprobar que es mi vida Creo que necesito Confesar que ya no puedo estar, si es que no estoy contigo Que solo pienso al despertar, que ya eres mi motivo Que mis besos hoy se han vuelto tuyos y tus besos míos Sé que estás dudando ¿Por qué crees que no vale la pena? ¿O te han dicho algo? ¿O tal vez se han roto el corazón? ¿No quieres arriesgarlo? Te aseguro que si crees en mí, yo voy a cuidarlo Dame oportunidad para demostrarte que si crees en mí, no voy a lastimarte Que es amor sincero, todo lo que tengo y lo que quiero darte Dame oportunidad por lo que digo, no voy a fallarte mientras siga vivo Y luego voy a comprobarte que no quiero nada más que estar contigo Una oportunidad De ser junto a ti Es todo lo que pido Dame oportunidad para demostrarte que si crees en mí, no voy a lastimarte Que es amor sincero, todo lo que tengo y lo que quiero darte Dame oportunidad por lo que digo, no voy a fallarte mientras siga vivo Voy a comprobarte que no quiero nada más que estar contigo Una oportunidad De ser junto a ti Es todo lo que pido Dame oportunidad Por lo que digo, no voy a fallarte mientras siga vivo Voy a comprobarte que no quiero nada más que estar contigo Una oportunidad De ser junto a ti Es todo lo que pido